Salud hijita preciosa, estamos en Santiago 2023, día 29 de julio. Aquí estamos presentes, toda la familia Miranda Chávez. Es una linda familia y es una buena costumbre. Bueno, para mí es buena costumbre, ¿no? Acá está mi primo Leero, mi cantora y todos, estamos reunidos. Allá está la cocinera que hoy yo no habla, que yo me mando duro. Primo, me disculpas. ¿Sabes por qué no hablaba yo? Porque yo no soy esa, no, no. O porque no estaba mareada, no, no. No, 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 no. No, que a veces, como se...